¿Sabías que? Las islas de Dinamarca son los lugares más seguros del mundo para vivir. El último crimen en el que una persona perdió la vida ocurrió hace más de 60 años. El índice de robos es de 1%, el transporte público es gratuito y la esperanza de vida a media es de 80 años. Joan Hinteres, una mujer con un doctorado en matemáticas y quien descubrió el algoritmo utilizado para producir los boletos de lotería, ganando 4 veces en su vida, todas ellas con premios superiores a los 2 millones de dólares, desapareciendo en 2011 para mantener un bajo perfil, acumulando en total más de 20 millones de dólares. El pastor cristiano encontró a su esposa también pastora en un motel haciendo el delicioso con otro pastor. Cuando fueron descubiertos, dijeron que eso no era lo que estaba en el plan de su dios, sino que el diablo los incitó a cometer el pecado de la lujuria. Luego de esto, el pastor perdonó a su esposa, ya que fue obra del diablo, y ella no lo quiso hacer. Ella es Ravmila, la chica con la lengua más larga de Rusia, mide 12 centímetros de largo, y está en el top 10 de las lenguas más largas del mundo. Esta chica no tiene complejos y saca provecho de su peculiaridad, haciéndose famosa en las redes sociales.